el tema es que estés decidiendo por vos mismo y no hagas lo que es debido o lo que te digan los otros ese va a ser todo el cuestionamiento que tenés en el 2024 sé que en este momento si te lo pregunto cáncer me vas a decir ay sí, obvio, yo voy a hacer lo que yo quiera pero cuando veas las caras del resto vamos a ver cáncer para el 2024 bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a cáncer el signo de cáncer para el 2024, estoy haciendo estos videos para que puedan tener un panorama general de lo que va a ser el 2024 y cáncer, el tránsito digamos, el tránsito estamos analizando es Urano en Tauro, que Júpiter le va a hacer la gran conjunción el Nodo Norte en Área, que para mí es fundamental la entrada por supuesto de Plutón en Acuario Júpiter, que pasa Géminis esos serían como los grandes faros que voy a analizar aquí para ustedes vamos a hacer un análisis general sabes que te di todas las predicciones durante dos horas mes a mes, signo por signo como artista y astróloga hice un stand-up musical te lo hago sentir te lo hago sentir hay 30 canciones en escena toda una presentación que se agotó un mes antes del teatro así que compré esa grabación y lo vas a tener de otra forma acá vamos a hacer el panorama yo creo que hay un momento de recibir, de degustar leamos lo que comenzó 2019 digamos ya sería finales ya de 2018-2019 comienza algo que era el 2020 de Canta que fue una decisión que tomaste con respecto a algo una madurez emocional o no o un estilo emocional con el cual encaras digamos que de alguna forma vos tomaste esa actitud bien como ahora el nodo norte está en Aries tu cambio de actitud se tiene que reafirmar o corregir es decir rectificar o rectificar y es como decir yo las decisiones que estoy tomando son mías o estoy sigo tomando lo que se debe lo que me enseñaron lo que me educaron lo que dicen los demás lo que esperan que esté bien cuidando al otro no cuidando a mí soy soberano de mi vida sería como tu gran pregunta a esto lo que vemos es una revolución íntima una rebeldía en tu fuero íntimo hay como dos cáncer el que es en la vida pública y el que es internamente internamente te estás indeciso con determinadas relaciones querer estar o no estás revelándote a nivel público te mostrás mucho más mucho más digamos como sólido líder fuerte pero adentro sigue habiendo indecisión porque esto sigue en su proceso y además el tema es que el resto el entorno juega un papel importante pareciera que estuvieras más con tus amigos con grupos grupos de estudios sociales clubes ideológicos estás mucho más en eso que en vos y qué es lo que estás cuidando sería la pregunta estás cuidando el pertenecer porque te sentís relajado porque sentís que porque la primer parte del año es como muy relax slow motion es como todo ay qué lindo sí recibiendo todo lo que cosechaste de aquella decisión 2019 para aquí a partir de ahora lo que sería la segunda parte del año vamos vamos move esto sí qué decisión te hace tomar qué límite vas a poner sí creo que empiezan a haber límites y límites en cuanto a a terminar cosas de una manera que te empoderen de sacarle provecho a eso que parecía que ya no estaba más puede haber temas de salud sobre todo de nutrición que vos vayas a resolver satisfactoriamente pero primero pasando un momento incómodo para que te des cuenta que no estaba por ahí aprender más de vos entonces bueno obviamente acá abajo mira suscríbete toca la campanita no pica no muerde es gratis la idea es divulgar otra manera de ver digamos esto no es entretenimiento no es que alguien te dice bueno a ver qué me va a pasar eso es una pelotudeza atómica acá lo que te digo es mira el mapa te diste cuenta que estabas haciendo esto te diste cuenta que estabas corrigiendo o solidificando una posición porque quizás lo haces inconscientemente y te va bien pero el problema es que no estuviste ahí no estuviste vivo mi amor y eso se llama el despertar de conciencia así que bienvenido bienvenida a la tribu si vas a estar dormido te vas a dejar conducir por el entorno que te va a traer éxito pero estás conducido por todo el resto o vas a ser vos o vas a ser vos el que tome la decisión aunque eso te haga ir en contra de qué pasa en el entorno familiar en tu casa en lo íntimo qué pasa con por ejemplo un tema esta propiedad es mío de otro si yo hago digo si yo hago algo de digamos que tenga que ver con mi casa y eso perjudica a un miembro de mi familia y antes no para no traer quilombo a la familia y ahora sí ¿sabes qué? no me callo interesante ¿no? interesante entonces ahí te vas a mostrar vos bueno porque no puedo sostener a todos y a mí ¿quién me sostiene? o también otros te pueden decir pero che cuando te tuvimos que sostener estuvimos bueno eso es lo que vas a tener que dirimir porque querés sentirte soberano en tu vida estás un poco con esto de quiero mandar yo yo para cuidarlos a todos ¿no? que puede ser un poquito autoritario encubierto explorar nuevas opciones explorar también otras maneras de relacionarme de intimar creo que es un año para vos de un autoconocimiento sí o sí que puede ser que está dormido y que se deje llevar después no te quejes porque cuando sean cuatro años más y vuelva a estar retorno no del invertido después no digas cinco años bueno digas ay pero yo no me di cuenta pero no te la estamos avisando así que tenemos estos momentos igual para vos todo el año va a ser esto esta impronta se mantiene todo el año recién el 2025 va a cambiar esta actitud este año fue muy movilizante en cuanto esto familiar que tenés que ver porque empezó y terminó luna llena en tu signo ya eso es como que se airea es más fresco frío no tan emocional y eso te ayuda a ver las cosas desde un punto de vista más personalista ahí tenés que ver si es el ego o el yo el que habla cómo aplico esto en tu carta natal cómo sabes qué áreas se te activan vení al taller el 16 y 17 de diciembre para que tengas todo listo para el 2024 y con todos estos bueno y más tránsito porque tal vez nos está por ir en Géminis los eclipses que bueno también las dos épocas de eclipse para vos son importantes porque se activan los nodos y tu estado de ánimo cambia digamos o se enfervoriza que serían fines de marzo principios de abril y octubre bueno cómo verlo en tu carta natal ahí en este y digamos a partir de ahí cómo agendas y organizas tu año venía el taller cómo prepararse al 2024 que mis tres comunidades la de acá del botón unirse sí a nivel maestros estelares que reciben todas las semanas los dos horóscopos un video para cada signo que tienen el directo con el tema que piden todo ahí bien para ellos para ovejas negras que es mi escuela y para los cósmicos que es donde hago todo el proceso del despertar de conciencia los círculos mágicos cada luna nueva cada luna llena que vos te vendrías re bien porque la luna tu regente entonces ahí tienen descuento para este taller y están los que se los regalé porque con el mare calendario con este sacaron la foto me arrobaron y me etiquetaron en Instagram en un lugar emblemático de su ciudad y tienen gratis el taller por ellos igual no tenés hacelo y si no tenés también no sé si cuando se estrene ese video quedan ejemplares porque a este momento quedan muy poquitos pero bueno es cuestión de llamar a mi equipo e intentarlo siempre está todo en el box de descripción este ha sido el panorama general para vos exclusivamente cáncer y con todas las herramientas que tenés al alcance de tu mano para que puedas realmente explorar y que sepas desde qué lugar querés encararlo la persona que niegue las herramientas que quiera la respuesta es la persona zombie la persona dormida la persona que queda atrás en la era de Pisces la que le agradecemos su contribución para saber lo que no queremos pero sepan que si alguien te dice qué te va a pasar y si alguien te da todo lo único que está haciendo es que seas esclavo de esa persona porque supuestamente vos decís no pero alguien me dice qué me va a pasar y yo no le doy nada si pero sabes lo que hizo esa persona se metió en tu cabeza y no sale más de ahí porque lo que te dijo cómo dejas de creerlo la idea queda acá mi amor ya sos esclavo cuando alguien te respete y te da el mapa cuando alguien te da posibilidades ahí es y en mi caso humildemente es lo que te brindo gracias nos seguimos viendo en los próximos videos besito y no a la bolsa y no a la bolsa